A repasar un audio que se escuchó ayer, una nota, porque... No, la respuesta a Luis Ventura, ¿no? Sí, a Luis Ventura. De Jorge Messi, el papá de Leo Messi, que le dejó un mensaje, la verdad, muy fuerte, a Luis aclarando algunas cosas de todo esto de lo que te decimos, de lo cual se habló durante el fin de semana. Se habló de muchas cosas y el papá de Messi era uno de los señalados por algunos periodistas. Habló ayer con Ventura en Infama. Escuchalo, mirá. Es algo que pasó después del 2013 con esa sociedad de mierda que habían creado los Juárez, el estudio Juárez, que llevaba la estructura esta que había generado, y que nunca se usó. Era una... la habían creado como pantalla en el 2013. Si realmente esa sociedad hubiese tenido algún movimiento, estaríamos todos presos. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Condenados y decíamos, vamos a seguir manejando una empresa en negro. Es una cosa de locos. O sea, no hay nada más raro que esto. Por eso me extraña, insisto, y te vuelvo a decir, lo que están diciendo es una barbaridad. Y no sé de qué montos hablan, pero yo no necesito quedarme con ninguna plata. Yo me gano muy bien la vida en España, gracias a Dios. Y gano muy bien. No necesito sacar pesos de acá. En todo caso, si yo quisiera ser un delincuente, lo haría en España, porque son euros, y lo haría de allá, y de allá es imposible hacerlo. Yo tengo mis cosas, mi vida, mi casa, mi... No necesito. Me río, porque este tipo no puede ser tan hijo de puta, sinceramente, sinceramente. Bueno, hoy hablaba Jorge Messi con Luis Ventura, le dejaba un audio acerca del tema de los Panama Papers, de esta offshore que tenía, y tratando de aclarar algunas situaciones, que en este fin de semana, tan cargado de rumores, también salpicó de alguna manera a la selección nacional. Nos vamos de nuevo.